Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. Carlos de la Rosa Segura, secretario general del Ayuntamiento, anunció que no permitirán el regreso de comerciantes ambulantes frente al Palacio de Cortés e iniciarán una limpia en el centro histórico de la ciudad. Elementos de seguridad del Congreso del Estado agredieron a manifestantes de la asociación Gustavo Salgado Delgado. Intentaban entrar al recinto para acusar que el diputado Alejandro Martínez Bermúdez cobra moche a trabajadores para no despedirlos. Integrantes de la asociación cívica Gustavo Salgado presentarán una denuncia penal en contra del diputado Alejandro Martínez Bermúdez por haber incurrido en actos de corrupción. Además, solicitarán al Congreso juicio político en contra del legislador. La magistrada presidente del Tribunal Estatal Electoral, Marta Elena Mejía, afirmó que el Congreso tiene hasta el viernes para reconocer a Mirna Zavala Zúñiga como integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Diez dependencias de la entidad no cuentan con el recurso para operatividad, reveló el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, José López Huérfano. Luego del bono de retiro que se autorizaron los consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la consejera presidenta Mireia Gali aseguró que ella votó en contra y todavía se analiza la posibilidad de quitarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias a los familiares de los 83 migrantes que murieron en el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez. Aseguró que no habrá impunidad en este caso y se fincarán cargos a los responsables. La FDA de Estados Unidos aprobó el uso del fármaco Narcan, de Emergen Biosolution, sin necesidad de receta médica, allanando el camino para una fácil disponibilidad del medicamento que se usa para revertir la sobredosis de opioides, entre ellos el fentanilo. La rivalidad entre el luchador Chesman y Adrián Marcelo sigue incrementando, ahora porque el conductor regiomontano fue el que golpeó al asesino de la luz roja. Esto provoca que tomen fuerza los rumores que ambos protagonizan una pelea en triple manía 31. Esta es la información generada hasta el momento. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.